Cuántas veces la luna se ha posado en mi frente Cuántas gotas de lluvia han mojado mis manos Cuántas noches vacías, cuánto cielo de plomo Cuántas notas al aire, cuántas tardes de todo Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Y araña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miro, te sonríes y después te vas Y cruzas la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Extraños parecemos por lo que nos pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Temos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Un poquito de lo nuevo también 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 Gracias por ver el video